CBCB CBCB Untukmu Ono kawate Ono lokoe Ono kangkunge Yang renges Keto aslimu Keto wakumu Keto merongosmu Bidat dari keseleo Maksa-maksa banget ganggu Kau atap yang hijau Bumpure meko merokat Dan kantel sempadu Doa untukmu kaya sungai pengawas Solo Solo Bidat dari keseleo Ngempet-ngempet banget pengen kaget ue bojo Apa mungkin samalian ora ketuman jodoh Dan apa mungkin awo ngarap pengen melek kodo Keto seng Tenang Penisong bikin Rasa sumalang Ono kuatir Seng bende Juru swaku Ayo hatimu Ayo sifatmu Hei Yuma Si bola Teman huli Teman huli Juru swaku Hai Juru swaku Tunggu Bukure Keto Keto Aslimu Ketuk Keto Keterung Ketuk 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 Pukure ¡Suscríbete! 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 No puedo estar en el mundo, no me permiten que me descanse y me descanse y me descanse y me descanse y me descanse. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Solom bahsolom, eliko abuam! Ahora, por ejemplo, que me lloran, si, por la embolsi, en Indonesia. sepura ne don iso ngelarani riko uang janji ulangaji ngelio sepura ne don iso ninggalakan riko langsung calo mong si ji riko tetap wangi masih yong si rong sing enak hei si bolang haa thank you kasih biarpun kamu disitu aku tetap disini badan isi bolang sudah bermektar hai 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 tes pirang-pirang wangi ora bisa turut Mereco tan sakinga maran sliramu Etro katon nyoto lesen kemuyumu Atitang satratapa naliko nyandeng sliramu Kenteng perdena Ah, Shibala Bersama campur sari Cili-Ciliar Siwala Campur Hei, ah Adomangide, kampa Buka unangon Kuyo seliramu Nyenyong heto ¡Suscríbete! 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 Que lo posee, vesle, pa, pa Y soltar a caer, y soltar a caer, y soltar a caer O, a, e, l, o, a Solo va a ser y como me miró A ti cada día, y a ti cada día Quisiera dar el respeto Saí que te reconoce, oh no Ti cada día Quisiera dar el respeto Que lo posee, y soltar a caer, y soltar a caer, y soltar a caer, y soltar a caer No la, las, la, las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!